Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 40 y 41 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo comienza con Aysée. Ella está yendo a la empresa a trabajar. Aysée llega a la empresa y se encuentra con Dogan parado en la puerta. Ella le pregunta qué hace allí tan temprano. Dogan la toma del brazo muy fuerte y le pregunta por qué está conviviendo con la madre de ese idiota que le responda ahora. En ese momento aparece Semil. Él le pregunta a Dogan por qué está tocando a su novia de esa manera. Semil hace que Dogan suelte a Aysée y le dice que si lo vuelve a ver cerca de su novia no le irá tan bien y saldrá lastimado. Dogan solo mira a Semil y Semil entra a la empresa con Aysée. Semil le pregunta a Aysée si se siente bien, si no le duele. Aysée le dice que no, no le duele. Semil le dice que pensó que ese hombre ya había dejado de molestarla, pero desde ahora él la acompañará a su casa. Aysée le dice que está bien. Semil va a la oficina de Tequín y le dice que su ayudante, el que está afuera, no lo quiere volver a ver allí. Tequín solo lo mira y Semil le dice que ese hombre está faltándole el respeto a Aysée. Tequín se pone de pie y Semil le dice que él ya sabe de dónde vienen y qué es lo que hacen. No le importa si son de alguna pandilla de barrio, pero no quiere que ese hombre vuelva a molestar a Aysée. Tequín le dice que entonces fue Dogan. Semil le dice que sí. Tequín le dice que no se preocupe, él lo arreglará. Semil le dice que eso espera. Él se va y Tequín dice que ahora Dogan se las pagará por arruinar su reputación. Nos vamos a la mansión. Vemos a Levent en su habitación. Él está enojado al ver que Tequín le mandó flores a Meriem. Levent dice que esas flores estaban horribles. Las mandó ese idiota de Tequín. En ese momento Meriem entra a la habitación de Levent. Ella deja unos sobres y le dice que eso llegó para él. Levent mira a Meriem y le dice que espera que no se repita esa situación incómoda de recibir flores y obsequios. Meriem le dice que ella estaba igual de sorprendida. Levent le dice que reciba esas cosas en su casa. Meriem le dice que la disculpe, ya no se repetirá. Levent la mira muy enojado y Meriem se va. Levent sale de su habitación y se va a la sala de la mansión. La escena cambia a Mer. Él está jugando en el patio de la mansión. Olja sale al patio, se queda viéndolo y se pregunta qué habrá pasado, por qué Melis no la llama con los resultados del ADN. En ese momento el teléfono de Olja suena. Ella contesta y Melis le dice que sí. Mer es el hijo de Levent. Ese niño es Efe. Olja se sorprende y le pregunta qué harán ahora. Melis le dice que no se preocupe, ella se hará cargo. Olja le dice que está bien. Melis le dice que ahora mismo irá a la mansión para hablar y pensar en qué harán. Olja acepta. Ella corta la llamada y se queda viendo a Omer fijamente. Ella dice que esto no es posible. Omer ve a Olja, se asusta y entra corriendo a la mansión. Omer ve a Levent sentado en la sala y Levent le pregunta qué pasa, porque está asustado. Omer solo lo mira pero no le responde. Levent lleva a Omer a la cocina para darle un vaso con agua. Él ve a Meriem hablando por teléfono y dice que seguro está agradeciéndole a Tekkin por las flores. Meriem en realidad le decía a Tekkin que no vuelva a mandarle flores, que no vuelva a hacer eso. Meriem corta la llamada, voltea y ve a Levent y a Omer. Meriem corre hacia Omer y le pregunta qué pasó. Levent le dice que no quiere volverla a ver hablando por teléfono y que se dedique a cuidar a Omer. Él parece que está asustado. Meriem solo mira a Omer y Levent le dice que le pregunte a qué le tiene miedo, quizá a ella le diga. Levent se va y Meriem le dice a Omer que estos últimos días lo vio temeroso pero no le dice nada. Ella abraza a Omer y le dice que puede decirle lo que pasa. Omer solo la abraza pero no le dice nada. Pasan las horas y vemos a Tekkin. Él sale de la empresa y va a su oficina en casa de Neriman. Tekkin llega a su oficina, llama muy enojado a Neriman y le dice que llame a Dogan. Dogan entra a la oficina y le pregunta qué pasó. Tekkin muy enojado le dice que si lo vuelve a ver cerca de Aizé y molestándola le irá muy mal. Se ganará algo peor que una bofetada así que mejor piense bien lo que hace ya que lo peor aún está por acercarse. Tekkin se va y Dogan empieza a llorar y dice que se las pagará. Él se vengará y si no lo hace se dejará de llamar Dogan. Él saca su teléfono y llama a Meriem. Dogan le dice que necesita verla y decirle algo muy importante sobre su padre. Meriem le da su ubicación y Dogan le dice que irá a verla. La escena cambia a Kudret, el matón de Olja. Él está cerca a la mansión Metehanoglu. Él saca su teléfono celular, llama a Olja pero no contesta. Kudret se enoja y dice que al parecer Olja no le dará lo que le pidió y solo juega con él, pero eso no se quedará así. Ahora mismo irá a la mansión y le dirá toda la verdad a Levent Metehanoglu. Kudret va camino a la mansión. Luego de un rato vemos a Levent en la sala de la mansión. En ese momento tocan a la puerta. Levent abre y es Kudret, el matón de Olja. Levent le pregunta que necesita. ¿Acaso busca a alguien? Kudret le dice que sí. Sí busca a alguien. En ese justo momento, Olja entraba a la sala y se queda viendo a Kudret. Él mira a Olja, luego mira a Levent y le dice que fue a buscarlo a él, a Levent Metehanoglu. Levent le pregunta qué necesita. Olja rápidamente dice que él es el jardinero que fue a hacer cambios en el jardín del patio, ya se había conversado con la sultana. Levent solo mira al hombre fijamente. Olja le dice a Kudret que adelante, pase y vayan al patio para indicarle cuál será su trabajo. Kudret solo mira a Olja pero no le hace caso y se queda parado al lado de Levent. Levent solo mira Olja y le dice que se ocupen de lo que tienen planeado en el jardín. Él se va y Olja le dice a Kudret que es un idiota por ir a la mansión. Ella lo jala del brazo y ambos salen de allí. Kudret le dice que al parecer ese hombre está sufriendo por su hijo y está a punto de decirle la verdad si no le da su dinero. Olja le dice que si él habla también sabrá que él fue quien mató a su mujer. Kudret le dice que no se irá de allí si no le da su dinero ahora mismo. Olja le dice que necesita tiempo, ya se lo había dicho. Kudret le dice que le dará una última oportunidad y si no le da su dinero toda la familia Metehanoglu sabrá la clase de mujer que es. Olja solo lo mira muy nerviosa y enojada. Kudret se va y Olja se va a su habitación muy enojada. Por otro lado vemos a Dogan afuera de la mansión. Meriem se encuentra con él rápidamente y le pregunta qué pasó. Dogan tiene algo de miedo pero le dice que es sobre Tekin. Él está jugando con ella. Meriem lo mira y le dice que le diga qué pasa. Dogan dice que es sobre el hombre que supuestamente Durmuz golpeó. Es mentira, ese hombre nunca denunciaría a Durmuz ya que todo fue un plan de Tekin para asustarla a ella. Él solo quería tenerla cerca, amenazarla con que ese hombre denunciaría a su padre para que ella esté asustada y así esté cerca de Tekin. Meriem se sorprende y Dogan le dice que eso era lo que quería decirle. Meriem le agradece y regresa rápidamente a la mansión. Ella va a la cocina y ve a la empleada Aysel. Meriem está algo nerviosa y le pregunta si tiene la lista de las compras. Aysel le dice que sí pero irá al chofer. Meriem le dice que ella puede ir y hacer las compras. Aysel le pregunta a Meriem qué le pasa, se ve que está nerviosa. Meriem le dice que ella irá a hacer las compras pero Aysel le dice que no, ella ya salió mucho de la mansión y ya no puede salir. Meriem toma la lista de las compras y se va corriendo. Ella sale de la mansión a la fuerza y tiene planeado ir donde Tekin a reclamarle por la mentira. Un auto llega a la mansión, es el auto de Melis. Ella por fin llega, entra a la mansión y ve a Omer. Melis en su mente muy enojada dice que él y su hermana saldrán de la mansión, ya lo verán. Melis se va a la habitación de Olya y la encuentra sentada en su cama. Melis le pregunta si está bien pero Olya no le responde. Melis le pregunta qué sucede, parece que hubiera pasado algo peor. Olya se pone de pie y le dice que Kudret, el matón, fue a la mansión a buscar a Levent para decirle la verdad pero pudo impedirlo a tiempo. Olya le dice que Kudret la amenazó, si no le dan su dinero le dirá toda la verdad al Levent. Melis le dice que así le den el dinero que pide, él siempre pedirá más y más, así son los de su clase. Olya se asusta ya que no podrá deshacerse de Kudret. Ella está a punto de desmayarse y Melis la sostiene y le dice que no se ponga mal, ya que ellas son más inteligentes que Kudret y podrán deshacerse de él. Olya solo la mira y ambas se quedan pensando. Olya le pregunta cómo se desharán de todos esos parásitos. Melis le dice que es su culpa, ella las metió en esto, pero que confíe en ella, ella encontrará la solución. En ese momento la sultana Olville entra a la habitación de Olya, ve a Melis y a Olya y les dice que se preocupó al no verlas en la sala. Melis le dice que no pasa nada. La sultana ve sobre la mesa de noche de Olya la hoja con el resultado de la prueba de ADN. La sultana toma la hoja e intenta leerla pero dice que no tiene gafas y no puede ver nada. Olya y Melis se ponen muy nerviosas. Melis le quita la hoja a la sultana y le dice que no se preocupe, no es nada, solo son unos resultados de un chequeo de rutina. Melis esconde la hoja en un libro que está sobre la mesa de Olya. Las tres salen de la habitación y se van a la sala. En ese momento Bahadir llega de la empresa muy cansado, entra a su habitación, se sienta en la cama y se queda mirando los libros que están sobre la mesa. Bahadir se coloca ropa más cómoda, ve el libro y dice que en un rato lo leerá. Por otro lado en la sala vemos a Levent, él está esperando la respuesta de un banco sobre un préstamo que está pidiendo para salvar a la empresa. Homer entra a la sala, se acerca a él y le pregunta dónde está su hermana. Levent le dice que no sabe pero ahora lo descubrirán. En ese momento la empleada Asli pasa por la sala, Levent le pregunta si sabe dónde está Meriem. Asli le dice que ella salió a hacer compras y Levent le agradece. Homer le dice que como no está su hermana quiere que él le lea un cuento. Levent le dice que está bien. Ellos se sientan en la sala y Levent intenta contarle el cuento pero Homer le dice que no, su hermana lo hace mejor, ella hace diferentes voces para los personajes del cuento y mejor la esperará a ella. Levent le dice que sí, tiene razón. Homer se va corriendo a su habitación. La escena cambia a Meriem, ella llega a la casa de Neriman. Meriem ve a Neriman y Neriman le dice que por fin fue a visitar a su tía. Meriem le dice que no tiene tiempo para esto, fue a ver a Tekin. Meriem se va a la oficina de Tekin y Neriman la sigue para averiguar qué sucede. Meriem entra a la oficina de él y Tekin se queda viéndola. Meriem le pregunta por qué intentó engañarla, ya sabe todo, él fue quien envió a Durmus a golpear a ese hombre y todo fue arreglado, una mentira. Tekin le dice que no sabe a qué se refiere. Meriem le dice que ya lo sabe todo. Tekin le dice que no sabe de qué habla, él arriesgó su reputación para salvar a Durmus. Meriem le dice que no, ella sabe que todo es mentira y la persona que se lo contó no tiene motivos para mentirle. Tekin le pregunta quién le dijo eso. Meriem le dice que eso no importa, pero desde ahora no quiere que se meta con ella ni con su familia. Meriem está por irse y Tekin le dice que seguro el que le dijo eso fue Levent Metehanoglu. Él quiere ponerla en su contra, pero se arrepentirá, él pagará por todo esto. Meriem le dice que no, Levent ni siquiera sabe de esto. Tekin le dice que Levent Metehanoglu pagará por todo. Meriem le dice que no, no le haga daño a él, él no tiene nada que ver. Tekin se pone de pie y le dice que al parecer a ella le importa ese hombre, pero se arrepentirá y hará todo para quitarle todo lo que tiene y dejarlo en la ruina y acabado. Meriem le dice que no se meta con él. Tekin le dice que solo le dé tiempo, le quitará todo lo que tiene y lo dejará en la ruina. Meriem le dice que es un demente y que entonces haga lo que quiera, ya no le interesa. Ella se va y Tekin grita muy fuerte que acabará con Levent Metehanoglu, sus días están contados. Tekin sale de su oficina y se va a la empresa. Tekin llega a la empresa y por el pasillo llama a Dogan y le dice que se reúna con el gerente del banco donde Levent está pidiendo el crédito para invertir en la empresa, que se encargue de él y que lo convenza de que no le dé el crédito a Levent. En ese momento Ayse justo pasaba por el pasillo y escucha toda la conversación de Tekin. Ayse llama a Meriem y le cuenta lo que está haciendo Tekin, que quiere sabotear los planes del Levent y que está haciendo de todo para que él no reciba el crédito que pidió para salvar a la empresa. Meriem, quien estaba llegando a la mansión le dice que está bien, intentará hablar con Levent y contarle todo, ya que si no se lo dice es como si fueran cómplices de Tekin. Meriem corta la llamada y solo se pregunta cómo hará para hablar con Levent, ya que él está enojado con ella. Meriem llega a la mansión y se va a la cocina a pensar cómo hablar con Levent y decirle lo que está haciendo Tekin. Por otro lado vemos a Levent, él está en su habitación. En ese momento recibe una llamada de Semil. Semil le dice que el señor del banco acabó de llamarlo y le dice que el crédito que estaban esperando no fue aprobado. Levent le dice que es raro, ya que el crédito estaba casi aprobado. Semil le dice que no entiende tampoco. Levent dice que no hay otra opción, tendrá que llamar al señor Lifat. Semil le pregunta quién es Lifat y Levent con un rostro misterioso le dice que luego le hablará de él, en otro momento. El capítulo acaba con Bajadir. Él va a la sala y trae en sus manos un libro. En la sala se encontraba Melis, Olya y la sultana Olville. Ese libro era justo en el que Melis metió la hoja con la prueba de ADN. Bajadir toma asiento y Levent entra a la sala y le dice a Bajadir que cada vez que él se enferma siempre lee. Esa costumbre la tiene desde que era niño. Bajadir le sonríe. Olya y Melis se miran muy nerviosas. Melis le dice a Levent que quiere hablarle de algo y si pueden salir al patio. Levent le dice que está bien. Ambos salen y Olya se acerca a Bajadir, le quita el libro y le dice que ella lo está leyendo y que lo leerá después. Olya se va a su habitación muy enojada. La sultana solo mira a Olya algo pensativa. Olya entra a su habitación, deja el libro en la mesa de noche pero no saca la hoja del libro. Melis entra a la habitación de Olya y le pregunta si pudo recuperar el libro y Olya le dice que sí. Melis le dice a Olya que llame a Kudret y le diga que le dará su dinero pero que no aparezca en la mansión y que además le pedirán un favor. Tiene que asustar a Durmuz y decirle que no quiere que se acerque al niño ya que si Durmuz se acerca a Homer y todos lo ven podría dañar los planes que tiene pensado. Olya llama a Kudret y le dice que le dará el dinero que pidió pero hay una petición. Olya le dice a Kudret que quiere que amenace a Durmuz, no quiere que él se acerque al niño. Kudret le dice que está bien pero eso le costará más dinero. Olya se enoja y le dice que es un oportunista. Kudret le dice que espera su dinero ahora mismo. Él corta la llamada y Olya y Melis solo se miran algo nerviosas ya que todo se les está saliendo de las manos. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias.